Se viene la onda, si Juan, la de color de tu corazón Red, 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 red Solo vivo para ti, si tu eres mi gran amor Contigo soy tan feliz, porque llegaste a mi corazón Tú sabes que yo te amo, no lo dudes por favor Juremos amor eterno, para amarnos con pasión Somos tú y yo Lo nuestro es amor, un amor puro y sincero entre los dos Solo sabe Dios, si durará hasta la muerte nuestra unión Lo nuestro es amor, un amor puro y sincero entre los dos Solo sabe Dios, si durará hasta la muerte nuestra unión Amor Amor Esta es nuestra historia Solo vivo para ti, si tu eres mi gran amor Contigo soy tan feliz, porque llegaste a mi corazón Tú sabes que yo te amo, no lo dudes por favor Juremos amor eterno, para amarnos con pasión Tú eres para mí, por siempre Lo nuestro es amor, un amor puro y sincero entre los dos Solo sabe Dios, si durará hasta la muerte nuestra unión Nuestro amor 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 Gracias.